y ahora vas a cantar abran sus micrófonos chicos si pueden si ok a la una a las dos y a las tres hola 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 muy 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 importante es que deben de estar en compañía de un adulto eso es sumamente importante ¿de acuerdo? no lo pueden hacer solitos ¿eh? tienen que estar en compañía de un adulto ¿sale? ya sea su mamá su papá quien sea ¿de acuerdo? ya que están con un adulto ahora sí vamos a abrir este icono chicos es el icono de un explorador que se llama Firefox Firefox algunos tienen este icono y algunos otros tienen este de acá que se llama Safari esto es para buscar cosas en internet para abrir desde el buscador de Google pusimos árbol ABC y en el primer link le dimos click es la la página en donde nos vamos a meter miren se llama árbol ABC y ustedes le van a dar click aquí miren en exploradores de 3 a 5 años ¿sale? aquí en el pajarito rojo bien lo logramos hasta salieron cohetecitos si vieron como es super fácil ustedes lo van a poder hacer ya en sus casas con la computadora y va a estar más padre por todo adiós 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 adiós